Hola, estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí chavales con el Brawl Stars Después de este vídeo tendréis un directo, ¿vale? de Clash Royale y vamos a ver si el primo es bueno en supervivencia Que de esto va, de eso va este, pues, este vídeo, ¿vale? ¿El primo es bueno en supervivencia? Pues vamos a saberlo ahora mismo, ¿vale? Tengo todavía ahí 200 fichas que puedo tener O sea que vamos allá, chavales, estoy con la cuenta buena de Brawl Stars Unidos a mi club Rebelión, ya lo sabéis Y vamos a ver Por el momento, a ver, tenemos por aquí un... Vale, no me voy a acercar a ese ahora mismo Vale, le damos aquí un poquito, le damos un poquito, vale, muero Muero, no pasa nada, no pasa nada Vale, lo acabo de hacer fatal, ¿vale? Perdonadme, pero lo acabo de hacer fatal Para pensar no es bueno porque acabo de... Vale Que no, que no No pasa nada, una... A ver, ha sido un fallo mío Esto ha sido un fallo mío, no del primo, ¿vale? Ha sido un fallo mío Así que es verdad que tenía que haberle dado un poco más... Un poco más de... ¡Ay, hay un genio ahí arriba! Cuidado con este hombre Cuidado, ¿eh? Me va a ganar el genio, obviamente El genio es mejor que el primo Me va a ganar Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con este hombre Muchísimo cuidado Pero mucho cuidado Cuidado con este ahora también Tenemos por ahí un bow La peor carta, la peor... El peor brawler del mundo, la verdad No me uses la ulti Que sé cuál es No me la uses ¿Vale? Buah, nos termina dando, tío Qué pena Vale, me van a matar, ¿eh? Voy a terminar En una posición muy mala Para mí La verdad La peor posición que... ¡Uf! A ver, a ver Me estoy librando No sé ni cómo Me acabo de librar No sé ni cómo, macho Buah, tú Voy a perder, ¿eh? Lo tengo, la verdad Es que un poquito Compli, compli Uy Le he dado ahí sin querer A ver, tengo seis Tampoco es que tenga tantas Que seguramente gente con diez Por lo menos Voy a meter aquí Como venga uno Le enchufo y ya está Ah, pues al parecer Hay uno ahí arriba con seis Y estos dos con tres No, con seis No, tiene cuatro, creo No sé Ah, me vio Eso no es una pena Eso es una pena muy grande Que me haya visto eso ¡No! ¡Primo! Esto no ha sido fallo mío Eso ha sido fallo del primo Pero bestial Ha sido un fallo bestial De momento no estás siendo Lo que yo quiero que seas Primo ¡No! ¡No! Por Dios, tío La miniatura del primo Va a ser un poco La miniatura que tengo En este vídeo Va a ser obviamente Del primo Pero va a ser un poquito Rara No sé, algo Tengo que hacer algo En plan Yo qué sé Me va a matar, ¿eh? O sea, me revienta Ya sabemos que Selly contra el primo Gana Selly Y... Total Eso ya se sabía Qué malo estoy haciendo En los vídeos Juego mal Siempre Imagínate luego Madre mía Luego en el directo De Clash Royale Las partidas Que voy a perder Madre de Dios Pero voy a perder De partidas Que no lo vais a creer Ni vosotros En el torneo De mini colección No, como se llame Madre de Dios Por favor Luego meteos En el directo Porfa Si estáis viendo esto Y estoy ahora mismo En directo De Clash Royale Métete en el directo De Clash Royale Deja el like Terminate de ver esto Y luego sigues Con el directo ¿Vale? Me gustaría Bueno No encuentro un león ahí Tío Eso es increíble Vale Por lo que vemos Primo No es Bueno En supervivencia Pero vamos a intentar Subirlo a rango 12 Por lo menos A ver si podemos Que lo veo difícil Porque ya veis Que el primo Lo estáis viendo Estáis viendo Que el primo No está siendo La mejor El mejor Brawler Para la supervivencia ¿Vale? No por favor No quiero decir Más vales Que dije Más vales En el video De De Clash of Clans Pero vamos Me quedo sorprendido Dije tantos vales Dije vale Vale Todo el rato Bueno Increíble No encuentro ahora Este hombre Vamos a ver ¿Desde cuándo Tienen la ulti Cargada? Bueno Morty se me va Vale Tenemos por aquí Un genio Que no me gustaría Nada A mí me enfrentarme Contra él Bueno Si le damos aquí Un poquito Unos cuantos Golpecitos Aquí al genio Va Nah El primo No es el mejor En este modo De juego Chavales Ya lo sabéis Tenemos ahí Una pam Tío Que no me gusta Nada Bueno 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 Hay que tener cuidado Ahora Aquí está Pam Creo Está Pam aquí Bueno Está en este Vamos Pam Bueno Bueno Casi la lío Vete Pam Vete Vete De ahí Hombre Por Dios Hoy voy Que te quita 1600 Que te quita 1600 Tú Dios 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 1600 1600 De golpe De golpe A partir de ahora Me voy a poner la cámara En estos vídeos Porque no sé Me apetece A ver Ahí está Cómo era por aquí Una penny Eso me ve muy bien Ahora mismo Pero bueno Ahora enciendo la luz Después de esa partida El primo is here Que lo está haciendo fatal Primo Lo estás haciendo muy fatal Esa mujerzuela Tenía que morir Esa mujerzuela Tenía que morir No No tú Se me está complicando Aquí tío Está el otro tío Ahí Se me está complicando Chavales Selly O sea Selly No Nita Ya me lío Ya No tío Y me aparece un león de la nada Tío Asco tío Asco tío Me aparece un león de la nada ¿De cuándo aparece un león de la nada? Así Ah tío Es que ¿Cuál es mi récord? Mira tengo 3.349 trofeos ¿Cuál es mi récord? ¿Cuál es mi récord? Uy Vaya Mi récord es 3.441 Y tengo 3.349 Casi 100 trofeos He bajado esta última semana Increíble Increíble Es que me pongo tenso tío Pero mucho Muy tenso No lo podéis imaginar Así Se pone ahí un poco No chavales Tenemos que pasarnos Tenemos que pasarnos Lo digo Tenemos que ganar Esta partida O por lo menos sumar trofeos Porque estamos últimamente Muy mal En mi cuenta buena Se me va Sí Se me va el wifi Chavales No me puedo mover O sea mira Lo intento pero no Ahora Menos mal Estoy a punto de morir Gracias Es imposible tío No como más que lo intento tío Este juego es una Auténtica basura tío Ya no puedo hacer nada Es que no No subo últimamente ya vídeos De Brawl Estar por esto tío Es que no es imposible Macho Imposible Tío Es que ya no puedo hacer nada No puedo hacer nada ya Tío Por favor Por favor Por favor Venga No El primo no es bueno en este modo de juego No lo es Pero para nada lo es El primo en este modo de juego Es una M completamente Una completa M Grande Pero grande y gorda Macho Dios Grande y gorda La M Estoy cabreado Estoy cabreado Porque se me está yendo el wave encima Que se me da crow Vale voy a salir Cuidado con crow Cuidado con crow Y con barley Y con todos Que me ha dado crow No se de donde Va tío A lo que vaya Me van a dar igual Me van a dar igual Tío Los lloros macho No tengo que llorar Por este juego No tengo que llorar Por este juego Bueno chavales Hasta aquí lo vamos a dejar Dale like Espero que os haya gustado A mi no me ha gustado Nada este video Pero nada No me ha gustado Nada este video Tío Porque es que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo En este video Tío Siempre es lo mismo Ya en esta cuenta De Brawl Stars Tío Finalmente termina regalando No me tocan ya Brawlers Hasta aquí lo vamos a dejar Y os espero En el directo De Clash Royale Hasta la próxima Chao chao